Muy buenas tardes, muy buenos días más bien, o buenas tardes, seguirá habiendo discusiones sobre el uso horario aquí. Pues muchas gracias por estar aquí a todos. De parte del programa Guadalajara Capital Mundial del Libro y del gobierno de Guadalajara, queremos dar las gracias al rector del ITESO, al ministro Alejandro, y a la directora de la biblioteca, Mónica, nuestra querida Mónica, por habernos abierto ese espacio para que se abra una mesa de charla entre ustedes, señoritas y caballeros, y nuestra queridísima Leila Guerriero. Agradezco también a Vanessa Robles, muy respetada y querida por todos nosotros, que modere la conversación. Bueno, veo solamente maestros y muy queridos y admirados aquí, qué maravilla. Y a Iván, también González, por permitirnos estar entre ustedes. Les quiero recordar que cada mes, el último jueves de cada mes, estamos organizando una gran conferencia en el Laboratorio de Arte de Variedades, mejor conocido como Larva. Entonces, los últimos jueves de cada mes a las siete de la noche, de aquí hasta abril del año próximo habrá una conferencia. Mañana Leila ahí va a hablar un poco sobre su obra y sobre la violencia y el periodismo narrativo que ella representa y que ha fundado y renovado también. Bueno, pues una de las cosas gratas de trabajar en este programa es que por lo general no tenemos que presentar a las personas que invitamos a dar estas conferencias, porque su trayectoria habla suficientemente por sí mismas. Escuché que todos están leyendo aquí Los Suicidas del Fin del Mundo, La Otra Guerra, Zona de Obras, Plano Americano. Así que creo que me voy a saltar esa parte. Nada más quiero recordarles que uno de los motivos por los que invitamos aquí a Leila es porque nos recuerda constantemente con sus artículos, con sus columnas, sus reportajes y sus libros, que el periodismo narrativo dirá dos palabras, pero son dos palabras que nos despiertan, como bien decías, en zona de obras. Será un oficio modesto, pero sigue siendo absolutamente indispensable. Aunque desaparezcan los periódicos, seguirán siendo necesarios los periodistas. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Vanessa Robles. ¿Por qué no le damos un aplauso para empezar simbólicamente esto? Querida Vanessa, por favor. Sí. Bueno, de Vanessa también quiero decir que su trayectoria es absolutamente encomiable, no tengo que hablar mucho por ella, está haciendo algunos de los reportajes más valientes que se pueden encontrar en todo el país y eso desde hace años. Trabaja con temas relacionados con la violencia a la mexicana, como son los desaparecidos y la lucha por la supervivencia de los familiares de los desaparecidos. Leila abordó eso en la otra guerra, como ustedes saben, pero sobre el caso específico de los militares desaparecidos, que es un caso concreto de los desaparecidos en el mundo. Bueno, sin más ni más, gracias de nuevo a todos ustedes por abrirnos este espacio y los dejo con Leila Guerrero y Vanessa Robles. Bienvenida, Leila. Gracias. Un aplauso para Leila. Gracias. Hola. ¿Se escucha bien? Gracias por estar aquí, qué bueno que están y quienes están allá atrás sentados, ojalá que se enamoren también de este tema, que es el periodismo narrativo. Antes de empezar esta charla, pues los avisos parroquiales de siempre. Esta biblioteca se puede incendiar, no es cierto. Les recordamos las medidas de seguridad para este espacio, que son, en caso de que haya alguna alarma que nos obligue a dejar la biblioteca, tenemos que ir hacia el exterior de este edificio, por las escaleras, no por los elevadores, sin gritar, sin correr y sin empujar. Ahí hay que esperar en la planta baja, de preferencia en el patio, para que esperar a que las personas encargadas de la seguridad nos avisen que sigue, pero no va a pasar eso. Muy bien, pues me complace muchísimo, para mí es un gran honor, de verdad, estar aquí esta mañana en compañía de Leila, voy a leer algunos datos de la periodista, para que se den una idea, quienes no la conocen bien, de quién es, y se vengan a la plática también. Leila comenzó su carrera periodística a principios de los años 90, en 1991, como redactora de Página 30, en el diario Página 12, en Argentina, en Buenos Aires. Desde entonces, sus textos han aparecido en varias publicaciones de América y también de otras partes del mundo. La Nación y Rolling Stone, de Argentina, el país, España, Piauí, de Brasil, Gato Pardo, de México, la Internacional, de Italia, Granta, del Reino Unido, entre muchos otros lugares. Es autora de varios libros, algunos de los cuales ustedes ya están leyendo, Los Suicidas del Fin del Mundo, que viene a presentar esta vez una reedición, Frutos Extraños, en 2009, Plano Americano, en 2013, Una Historia Sencilla, en 2013, Zona de Obras, en 2014, Opus Helberg, en 2019, y Teoría de Gravedad, en 2019, además de La Otra Guerra, algunos de los cuales, insisto, ustedes ya están leyendo. Ha sido también merecedora de distintos premios, como el CEMEX, FNPI, Grand Prix, Blue Metropolis, Manuel Vázquez Montalbán, al periodismo cultural y político. Desde 2011, edita, hace tareas de edición para Ediciones, Universidad Diego Portales de Chile, dirige la colección Mirada Crónica de Tusquets, en Argentina, y es editora para América Latina, de la revista Gato Pardo, maestra de la Fundación Gabo, que comenzó, que fundó, valga la redundancia, el escritor Gabriel García Márquez, y su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al sueco, al portugués, italiano y polaco. Yo solamente tengo que hacer una aclaración, hace algunos años ya no estoy practicando periodismo, muchas gracias Martín, pero me retiré un rato de eso. Muy bien, pues empecemos, a mí me gustaría, si te parece, Leila, y si no hay nada más que añadir, que una charla, que sea como pregunta-respuesta, tipo entrevista, que lleve a una conversación, si es posible, sabrosa, y al final, que ustedes, que están acá sentados, y sentadas, pues puedan hacer preguntas, así que vayan anotando sus preguntas, estaría buenísimo, ¿no? Porque habrá cosas que, por supuesto, ni me pasan por la cabeza preguntar, pero a ustedes sí. Antes, quiero leerles un fragmento de una crónica, de una de mis crónicas preferidas en la vida, y es de Leila. Lloran mientras mueren. Los envenenados con cianuro lloran mientras mueren. El veneno bloquea la respiración celular y provoca una asfixia minuciosa, pero hasta que eso sucede, hasta que el organismo es una masa de carne sofocada, se producen temblores, vómitos, náuseas y lágrimas. Una profusión severa, incontrolable, humillante de lágrimas. El cuerpo llora, la sangre se torna rojo encendido, y el aire expirado tiene el olor de las almendras amargas. Los músculos, por falta de oxigenación, se vuelven oscuros, amoratados. Entre el 11 de febrero y el 24 de marzo de 1979, tres mujeres argentinas, amigas entre sí, murieron presentando uno o varios de estos síntomas. Nilda Gamba, Leila Formizano de Ayala, a quien le decían chicha, y Carmen Zulema del Giorgio Venturini, conocida como Mema. Les sobrevivió, la sobrevivió, perdón, una cuarta amiga de nombre María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, nacida en la provincia argentina de Corrientes en el año 1930, casada con el abogado Antonio Murano, habitante del barrio porteño de Montserrat, y madre de un hijo, Martín Murano. Le decían Gilla, Gillona, Gigi, era alta, rubia, nadadora, le gustaba tomar el té en las confiterías de Buenos Aires, ir al cine, comprar ropa, recibir regalos. Pero poco tiempo después de la muerte de su última amiga, la señora Murano dejó de tener una existencia tranquila. Perdió para siempre el nombre de Mercedes y fue, por el resto de sus días, Gilla. Los diarios la mostraron en primera plana, la llamaron envenenadora de Montserrat. A todas, decían, las había matado con cianuro. Tres tristes tazas de té de autoría de Leila. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a vos, Vanessa, por semejante presentación. Estoy contenta de estar acá y gracias a todos los que están aquí. Esperemos que no se aburran por lo que yo diga, porque lo que vos dirás seguramente será más interesante que lo que yo pueda decir. Muy bien, pues, para empezar esta charla, para abrir boca, hay que decir que las jornadas de paz de las universidades jesuitas mexicanas se suman, por suerte, a esta distinción de Guadalajara como capital mundial del libro. Pero esta ciudad también es una tumba. En Jalisco y específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, se han encontrado, se ha encontrado a cuatro de cada diez cuerpos en fosas clandestinas, en un país que va por los 105 mil, las 105 mil denuncias por desaparición de personas, una cifra que algunas personas especialistas consideran que se queda corta, hay gente que no denuncia porque tiene miedo de denunciar. En este contexto, Leila, y en otros que están ocurriendo ahora mismo en distintos países de América Latina, ¿es mucho pedirle al periodismo que aporte algo a la paz? ¿Se puede eso? Bueno, a ver, yo creo que siempre y cuando… A mí me parece que el periodismo nunca puede ser el reemplazante de la justicia, ¿no? Hay un rol que tiene que cumplir el Estado o ese poder del Estado. Bueno, primero, digo, el Estado no debería permitir que sucedieran esas cosas, ¿no? Me parece que el periodismo tiene un rol sumamente importante en estos casos, que es el de visibilizar todas estas cosas. Yo creo que muchas de las situaciones que tienen que ver con la violencia de Estado, de grupos delincuenciales, digamos, pasarían completamente desapercibidas si los periodistas, en algunos casos arriesgándose mucho, no estuvieran allí para contar las historias. Ahora, la finalidad, creo yo, y también como forma de obligar al Estado a que actúe, debería terminar en eso, en visibilizar la historia. Yo creo que en ese punto, no sé si el periodismo puede aportar a la paz, digamos, puede aportar a la visibilización, puede aportar a que las, por supuesto, no los desaparecidos, ni los muertos, porque no tienen voz propia, digamos, pero que tengan voz a través de los familiares. Creo que hay, bueno, en mi país también, en la Argentina, hay, por supuesto, como aquí, muchas asociaciones, organizaciones, organismos de derechos humanos, relacionados con el reclamo de justicia, reparación, y yo creo que esa reparación, aunque sea una reparación simbólica, es sumamente importante para los familiares, saber qué pasó, conocer la historia de su muerto. Y creo que en muchos casos, si no hubiera sido por los desaparecidos, perdón, por los periodistas, las historias de todas estas personas que reclaman justicia, que reclaman, incluso, digamos, que cumplen un rol social importante, en términos de, que cuanto más se sepa, y más se entienda por qué pasó, es mucho más factible que eso no vuelva a pasar. Pero, por ejemplo, si yo pienso en los años 70, en la Argentina, que tuvimos una dictadura, desde el año 76 hasta el 83, hubo un grupo de señoras, que primero muy improvisadamente, y durante mucho tiempo muy improvisadamente, salieron a reclamar por sus hijos desaparecidos, y secuestrados, por la misma dictadura, y esas señoras son las madres de Plaza de Mayo, que eran unas muchachas muy jóvenes cuando pasó esto, eran chicas de 30 y algo, 40 y algo, 50 y algo, y buscaban a sus hijos. Tuvieron la idea de cubrirse la cabeza con un pañuelo blanco, porque simbolizaba un poco el pañal de sus hijos, y empezaron a dar vueltas en torno a la pirámide de la Plaza de Mayo, que es la que queda enfrente. Bueno, esto, digamos, que era una marcha, las llamaban las locas de Plaza de Mayo, empezó a ser visibilizado por periodistas, tanto internacionales, que visitaban el país, como algunos periodistas locales, sobre todo los que trabajaban en un diario en inglés, que se llamaba Buenos Aires Herald. Que supongo que pasaba un poco por bajo cuerda, porque como era el inglés, capaz los milicos no hablaban inglés, digo yo, y no entendían lo que se publicaba ahí. Entonces, sí me parece que es importante esa tarea de visibilización. Ahora, me parece un problema cuando el periodismo quiere instalarse en el lugar de la justicia, en el lugar del justiciero. Ahí empiezan a pasar cosas que a mí, por lo menos, me parecen problemáticas, y me parece que es pasar un límite que no debemos pasar, que no nos corresponde, y en el que además podemos equivocarnos mucho, porque está llena la historia, digo, ya sin hablar de estas violencias con desaparecidos y muertos, pero está llena la historia del periodismo, de personas que han sido, digamos, como acusadas previamente, antes de un juicio lógico y una posibilidad de defensa, y ya se decidió que fulano de tal había sido la persona que había cometido tal cosa, cuando después en realidad no pasaba eso. Entonces, eso me parece peligroso, me parece que el periodista debe tener siempre como una especie de cierta conciencia de su modesto rol en un punto, porque creo que el periodista que está allí para hacer justicia tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo, una especie como de varón o mujer justiciera, eso me parece que no debería pasar, creo, modestamente. Justo era una de las preguntas que tenía acá, hay quienes se pronuncian cada vez más, y supongo que un poco influidos, influidas por la crisis de paz que existe en nuestro país, por un periodismo activista, ¿cuáles son los riesgos, además de los que ya señalaste, de que las personas hagamos periodismo y seamos activistas al mismo tiempo? Mira, por supuesto uno es periodista con todas sus convicciones y con todo su equipamiento cultural, con todas sus convicciones políticas, ideológicas, sociales, eso no hay manera de dejarlo de lado. Por eso me parece que, y perdón porque estamos ante alumnos de periodismo y supongo que profesores de periodismo también, pero yo creo que la objetividad es un cuento chino, o sea, no existe la objetividad. Siempre el que cuenta es un sujeto y no hay ninguna posibilidad de que podamos escindirnos por completo de todas nuestras convicciones, y tampoco sería bueno que se hiciera. Lo que sí hay que lograr es tratar de tener una mirada lo más honesta posible. Para eso existe algo que se llama reporteo, trabajo de campo, investigación, y cuanto más unidos estemos de todas esas herramientas, más claramente vamos a poder ver sin el velo de nuestros propios prejuicios. Pero en cuanto a esta cuestión, en la Argentina se le dice periodismo militante, al defensor como de una idea, sí, política sobre todo. Yo creo que hay un problema con eso y tiene que ver que yo siento que el lugar, el periodismo es el lugar, aunque parezca paradójico, de la duda y no de la certeza. Y si hay algo que define a un militante es la absoluta verticalidad de su convicción. Digamos, o sea, yo he hablado con bastantes militantes de distintas fuerzas políticas, sobre todo de izquierda, y algo que realmente caracteriza a estas personas es casi como el voto de obediencia de la iglesia. Vieron que los votos son castidad, obediencia y pobreza. Bueno, yo también, por estas cuestiones de ser periodista, he hablado con muchas monjas, y monjes de clausura sobre todo. Me interesa mucho, yo no tengo fe, soy atea, pero me interesa mucho la vida religiosa y respeto muchísimo la fe, la convicción en la fe, y he ido a verlos con real interés. Y todos me decían que el voto que más les costaba era el voto de obediencia, porque es obedecer aún en contra de tus sentires, convicciones, conveniencias. Entonces uno pensaría, bueno, que la castidad de pronto es como lo que más. Bueno, no, parece que es la obediencia. Ahora, un militante tiene mucho de eso en su accionar. Tiene que obedecer a su cuadro superior. Y un periodista básicamente es una persona desobediente, y es una persona que duda. Entonces no me parece nada mal que un periodista sea un militante en un espacio que esté dado para la militancia. Pero a la hora de ejercer el periodismo, teniendo en cuenta esto que dije al principio, que no siempre es subjetivo, etcétera, debería tratar de lograr algo más parecido a cierta, qué sé yo, equilibrio, ecuanimidad. Y dejar como la... porque la convicción tanto suda, también te ciega un poco. Entonces a mí sí me parece como... me encantan esas historias que son súper complejas, en las cuales las víctimas también tienen un punto de... algo un poquito no tan bueno, donde los victimarios por ahí tienen una veta más humana, porque la vida es así. Entonces, digo, siendo mucho más devota de esa clase de historias, a mí lo del periodismo... poner la militancia en el periodismo me pone un poquito nerviosa, digamos, porque me parece que es mejor cuando los periodistas dudamos un poco y no cuando estamos tan convencidos de algo. Claro, y el remedio, como tú dices, es la investigación, ¿no? Y la mejor sorpresa es que se caigan los propios prejuicios, ¿no? Sí, claro, cuando encontrás... vos mencionabas un libro, La otra guerra, por ejemplo, que es un libro... no es un libro sobre desaparecidos, porque realmente, o sea, el problema básico de ese libro es precisamente usar la palabra desaparecido. Es un libro sobre los caídos, los soldados caídos en la Guerra de Malvinas, que fue una guerra que se desató entre Argentina y Gran Bretaña en los años... en el año 82, cuando todavía estaba la Argentina bajo el poder de la dictadura, y murieron muchos soldados argentinos y muchos de ellos quedaron enterrados en un cementerio, en las Islas Malvinas, que son unas islas que quedan como en el confín del mundo, y quedaron enterrados con unas lápidas que decían soldados argentinos solo conocidos por Dios. Bueno, nada, para hacer el cuento corto, en los años 2000, 2016, 2017, un grupo de gente que se llama el Equipo Argentino de Antropología Forense, con la Cruz Roja Internacional, con el gobierno de ese momento, con Roger Waters, una trama muy enrevesada, como ven, se abrió la posibilidad de reconocer los cuerpos de los caídos, o sea, de hacer un ADN de esas tumbas de soldados desconocidos, y hacer el match con los familiares, y que los familiares pudieran saber que en la tumba A45 estaba enterrado Juanito Pérez. Bueno, curiosamente, los primeros que se opusieron a esa identificación fueron los de la Asociación de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas, lo cual es paradójico, porque en verdad, lo que se reclaman en casi todos los países que yo conozco, de parte de los familiares de los desaparecidos o los caídos, sin identificar, es la identificación. Entonces, cuando me empecé a meter en esa trama, y empecé a, por supuesto, entrevistar a muchísimas de los familiares de los caídos, empecé a ver que en ellos, que eran víctimas, nunca perdí de vista de eso, también había habido manipulación y mentira para evitar las identificaciones. Entonces digo, qué bueno cuando uno va, si yo hubiera tenido el prejuicio positivo, decir, ay no, pobre señora, ha perdido el hijo, todo esto no lo voy a contar, porque la voy a hacer quedar mal, hubiera cometido una especie de delito flagrante, digamos, desde el punto de vista del periodismo, y sin embargo hay colegas que lo hacen, que dejan de lado las partes antipáticas de las víctimas, porque parece como que les ensucia la historia. La víctima tiene que ser una especie de virgen en una hornacina, ¿no? O una especie de santo. Y no es así, porque ninguno somos así. Yo también soy miserable a veces, y creo que cuando uno logra entender eso de uno mismo, y puede como expandirlo al resto de la humanidad, digamos, ¿no? Todos tenemos, por supuesto, no tengo tantas partes miserables como puede tener un ser, un dictador, digamos, pero las tengo. Claro. ¿Cómo se te ocurre que deberíamos, ya sé que despedirte mucho, que nos des la receta. Ahora sacamos el kit de soluciones. Narrar a un país que tiene más muertos que Vietnam, a una ciudad donde los camiones de carga de mercancías circulan con cadáveres que no caben en el anfiteatro y que habría que contar para que la muerte y la violencia no sean tediosas. Es decir, cuando intentamos contar a veces otra vez el tema de las personas desaparecidas y sin embargo es muy pertinente estar recordándonos, la gente ya no lo quiere ver y dice, no, yo tengo que dejar a mis hijos salir en la noche, lo cual también es cierto, sin estar pensando en que va a ser la próxima persona desaparecida. ¿Desde dónde nos tendríamos que agarrar? Mira, yo no tengo la respuesta para eso, pero creo que una de las cosas que uno tendría que hacer en todos los casos, a la hora de contar la violencia o a la hora de contar la farándula, digamos, es aportar un punto de vista nuevo, no hacer foco siempre, o sea, sí se puede hacer mirar lo mismo, pero con un foco distinto. Y de esa manera creo que las cosas dejan de ser naturalizadas, como, ah, mira, otra nota más sobre la matanza de cha, cha, cha. Ah, mira, otros 400 tipos apilados en un camión de no sé qué cuánto. Ah, mira, como, porque, por otra parte, también tengo que decir que una cosa es la noticia, la coyuntura, y eso, bueno, claramente, hay que comunicar rápidamente, se podría comunicar mejor, no hay ninguna excusa para hacerlo mal. De todas maneras, el periodismo narrativo es un poco el espacio, el reino de la mirada. Y si bien hay gente que replica, como vos mencionás, estas miradas y termina como naturalizando cosas como la violencia, la desaparición, y qué sé yo, por el simple hecho de que todos los textos publicados parecen una especie como de, sí, como de hechos en factoría, digamos, no la fórmula. O sea, la mayoría de estos textos son textos un poco como políticamente correctos, digamos, un poco como llorones, diría yo, ¿no? Y está bien que así sea en un punto, porque estamos contando historias muy tristes, pero a ver de qué manera cada narrador puede aportar una visión un poco distinta, no sé, hacer, o sea, mirar esa realidad. Yo creo que esa realidad se tiene que seguir contando, aunque, digamos, le seguimos regalando a los poderosos las historias que ellos quieren contar y las historias de los poderosos casi nunca las contamos, digamos. La de los tipos que tienen la sartén por el mango, como decimos, la de los dueños de las grandes cadenas, los que le terminan poniendo el precio al pan nuestro de cada día, sigue siendo, creo yo, una deuda pendiente para el periodismo narrativo. Y creo que si atacáramos en el sentido de contarlo, no atacarlos, ir a atacarlos, pero si hiciéramos perfiles y crónicas de esa capa social, creo que entenderíamos muchas más cosas sin dejar de contar el conflicto. Yo creo que lo que se puede hacer con el conflicto es cambiar el foco, cambiar la mirada, ver más profundo, ver más allá, ver incluso a veces como esto que te digo, como en contra de los posibles prejuicios positivos que uno pueda tener con alguno. Hay una gran periodista mexicana que se llama Marcela Turati, a la que yo admiro, pero enormemente. Marcela escribió un perfil que yo edité para un libro que se llamaba Los Malos, que era como su título lo indica, un libro sobre sujetos siniestros de América Latina. Entonces eran lo peor de la casa, digamos. Torturadores y torturadoras, ex dictadores, militares presos por casos de lesa humanidad, etc., narcos, bla, pranes de cárceles, o sea, líderes de cárceles en Venezuela. Y Marcela hizo un perfil de un señor que me imagino que aquí lo habrán escuchado nombrar, que tiene una historia tremenda, que es el posolero. Y la verdad es que sin perder nunca de vista, el perfil es absolutamente magistral. Se tomó un trabajo enorme, que es el que uno se tiene que tomar cuando hace un perfil así. No pudo hablar con él más que por una pequeña carta que mandó él al final. Y se tomó el trabajo de ir a visitar al lugar donde él había nacido y hablar y ver a toda su familia, a su madre que esperaba quietita en una casa que era tremendamente humilde, la llamada de su hijo desde la cárcel cada miércoles a X hora, y ver cómo jueves tras jueves o miércoles tras miércoles ese teléfono no sonaba. Habló con su mujer, vio a su hija que tenía un problema como de, no sé, algo del espectro autista, digamos. Digo, cuando uno empieza a ver el pasado de este sujeto, uno no lo justifica jamás, pero empieza a entender un poco algunas cosas, no solo de este sujeto, sino de una sociedad. Entonces a eso le llamo yo una mirada distinta. La mirada que se replica usualmente es, bueno, nada, obviamente hablar del posolero como sujeto siniestro, que hizo tales y cuales cosas, etc. El periodismo narrativo intenta entender, y yo creo que en esa labor de entendimiento se pueden lograr muchas cosas contando estos temas con una mirada distinta. Claro, y en ese sentido va un poco en contracorriente de las películas o de varias películas de Hollywood, donde hay unos tipos buenísimos, 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 otros malos, malos, malos de las telenovelas mexicanas, etc., etc., etc. Sí, sí, somos lo contrario de Hollywood, digamos. Así es. Y yo creo que algo que sigue siendo importante es esta cuestión de entre más informados y menos estemos, pues menos corremos el riesgo de caer en esta dinámica maniquea, ¿no? Sí, es que yo creo que, digo, a lo que puede ayudar el periodismo en general y el periodismo narrativo en particular es a que cada uno se haga como un criterio propio. A mí me parece súper importante eso, tener un criterio propio en cualquier campo de la vida. No porque te dicen que La Montaña Mágica es un libro genial, leerlo y decir es genial. Hay permiso para aburrirse con La Montaña Mágica, que es un libro de un señor que se llama Thomas Mann, que es un señor muy prestigioso. Digo, me parece que lo del criterio propio es importante tenerlo en todos los sentidos, en sentido político, literario, cultural, lo que fuere. O sea, que nadie te convenza de que esto te tiene que parecer bien o mal o te tiene que gustar o no gustar. En ese sentido yo creo que uno siempre tiene que permanecer en una búsqueda de una especie de espíritu adolescente. ¿Viste? Cuando estás como en pie de guerra contra todo. A mí me parece buenísimo eso. Y yo creo que hasta los 50, los 60, los 70, los 90, ese espíritu de buscar un criterio propio tiene que estar metido en uno. Claro, hay otra disyuntiva que no sé si sea, creo yo que es un falso debate en realidad, que es periodismo de datos versus periodismo narrativo. No sé si en los lugares en los cuales tú has trabajado existe también como esta división de bandos entre somos periodistas de datos duros y tenemos la verdad y o somos periodistas narrativos y estos no entienden el mundo. ¿Cómo ves esa disyuntiva? No, para mí es un absurdo. Siempre nos reímos mucho con un colega que quiero mucho que es Martín Caparrós sobre esta cosa. ¿Qué carajo? Perdón. ¿Qué es el periodismo de datos? O sea, los datos tienen que estar, aunque sea, obviamente, digo, es periodismo narrativo. La primera palabra es periodismo, no es lo escribo con adornos, no es letras con levadura, es contenido sobre todo, entre una nota más o menos bien escrita y con mucho dato y una nota muy bien escrita pero con ningún dato y yo voy a publicar la nota que está peor escrita porque tiene los datos, digamos. El problema con el dato es cuando, creo que era Alma Guillermo Prieto que decía que cuanto mejor investiga un periodista, peor escribe. Y hay algo de eso, ¿no? Como de creer que el periodismo de investigación es nada más como que lanzar sobre la página una cantidad de investigaciones increíbles sobre cosas de corrupción o sobre ventas de armas o sobre lo que fuere y escribir 400 páginas de un tocho que nadie se puede leer porque no se entiende, digamos, y no tiene ritmo, no tiene tensión, no tiene... En el periodismo narrativo, si las cosas funcionan bien, lo que se dice no está en absoluto divorciado de cómo se lo dice. Si uno se lee un libro clásico de periodismo narrativo, como es Hiroshima, de John Hersey, allí verá que están todos los datos necesarios para comprender qué es lo que pasó con los sobrevivientes de la bomba de Hiroshima. La desinformación por parte del gobierno japonés, el desconcierto por parte de la población, los rumores que se corrían en los primeros días, digo, todo eso cuando uno lo lee 40 años después es absolutamente alucinante. O sea, hay cosas en el libro de John Hersey que no fueron dichas nunca en torno a la bomba y fueron dichas por él en el año 1946, pero están los datos y está asquerosamente bien escrito. Lo mismo con otro clásico latinoamericano, Operación Masacre, que es de un tipo que se llama Rodolfo Walsh, un desaparecido de la dictadura justamente en 1977 en la Argentina, militante montoneros, alto cuadro de inteligencia de montoneros, que era una agrupación guerrillera de izquierdas. Y el tipo escribió este texto, esta novela de no ficción que se llama Operación Masacre y que es sobre una serie de tipos a los que lo acusaron en un gobierno de facto de haber conspirado en contra de ese gobierno de facto. En la volada fusilaron a 10 tipos que habían estado conspirando y 14 que no, digamos. Entonces, bueno, no había que fusilar a nadie básicamente. Walsh se entera a través de una famosa frase que le dice un amigo, digo, hay un fusilado que vive, le dice que yo creo que es un invento, porque es tan buena la frase que no puede ser verdad. Y Walsh se lanza a buscar ese fusilado sobreviviente y escribe Operación Masacre. Pero en Operación Masacre están todos los datos necesarios para que uno entienda absolutamente todo. Digo, la Operación Masacre lo puede leer un español, un mexicano, un chileno, un argentino, un guatemalteco, un salvadoreño, y lo van a entender, porque están todos los datos necesarios, la situación política, el contexto, los datos históricos. Entonces, yo no sé qué cuernos es el periodismo de datos, será poner números uno atrás del otro para que el lector con la calculadora haga cuentitas. No, no me parece que exista. Claro, estoy de acuerdo. Otra discusión es, digamos, por lo menos que sí se libra de manera real en los periódicos, que todavía quedan vivos, es el periodismo gráfico, es decir, gráficos, fotografías versus las historias más largas. Parece que los editores de los periódicos están cada vez más interesados en más gráficos, más imágenes. Martín Caparrós, si no me equivoco, lo ha dicho varias veces. Entonces, qué adolescencia, qué tenemos que responder o qué tienen que responder quienes se quieren dedicar al periodismo ante esta tendencia, que es una tendencia real. Es decir, dónde publicar ahora, que quedan muy pocos diarios vivos, que los sueldos de los periodistas son paupérrimos, que no hay prestaciones sociales alrededor de la profesión o del oficio. Bueno, a ver, yo creo que, primero que nada, me parece que siempre creer que estos son los peores tiempos para el periodismo es vivir un poco sin conciencia de la tradición. Siempre fueron tiempos difíciles para el periodismo. Nunca nadie se hizo, salvo algunos pocos, digamos, no sé, a lo mejor Gay Talese tiene una fortuna, que es un periodista norteamericano. Bueno, los periodistas gringos, digamos, en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, digamos, las cosas funcionan distinto, en algunos países de Europa también. Pero, en general, la idea de millones está bastante divorciada del periodismo. Creo que siempre fueron tiempos difíciles, por un motivo o por otro. Yo, de todas maneras, creo que para el periodismo narrativo, hoy en día las cosas no son tan desérticas como lo eran hace 15 o 20 años. Hace 15 o 20 años no existían revistas como Gato Pardo, no existía una revista digital como Amfibia, no existían los grandes reportajes de algunas versiones de la Rolling Stone en español. Bueno, la revista El País Semanal estaba, digamos, donde se publicaban como largos reportajes. Hay muchísimas plataformas digitales que los están publicando. Y, sobre todo, últimamente, y esto es realmente muy reciente, de hace unos 5 o 6 años, no existían las editoriales, sellos editoriales interesados en la publicación de la no ficción. O sea, sí existían los libros de investigación, pero libros como los que pueden escribir Martín Caparrós, como, bueno, digo, había, precisamente, eran muy pocos, Alma Guillermo Prieto, Martín Caparrós, Tomás Eloy Martínez, algún otro por allí, eran muy pocos los que podían publicar libros de no ficción de largo aliento, que no se inscribieran dentro del periodismo de investigación. Hoy en día, prácticamente todas las editoriales grandes tienen una colección de crónicas, Tusquets, la tiene, Anagrama la tiene desde hace añares, digamos, pero en los últimos 3 años ha abierto un premio al libro de no ficción inédito. La editorial Libros del Asteroide hace 3 años que sostiene un premio al proyecto del libro de no ficción, aún no escrito, o sea, se presenta el proyecto y voy a escribir sobre tal cosa. Libros del Cao, que también es una editorial, se dedica solo a la no ficción. Editorial Vinilo en la Argentina se dedica solo a la no ficción. Random House está publicando muchísima no ficción. Alfaguara traduce cada vez más, sobre todo del inglés, autores de no ficción y publica en diversos sellos, bueno, que ahora es random, de la casa, publican mucha no ficción. Bueno, digo, no ficción periodística, ¿no? Porque también el ensayo es no ficción, etc. Entonces, yo creo que tampoco son unos tiempos tan espantosos. No recuerdo quién era, pero estábamos hablando y me dijo, cada vez que alguien me dice, con el tema de la crónica, con esta cosa, ¿dónde se puede publicar? Cada vez que alguien me dice, ¿dónde está el dinero? Yo le digo, ¿dónde está tu crónica? Y me parece algo bien acertado, porque todo lo que uno busca como editor, yo soy editora también, es alguien que con un texto marque la diferencia, que no entregue, que no mande, todo el mundo cree que es Truman Capote, pero después en la realidad, digamos, los Truman Capotes que llegan son poquitos, no son tantos. Entonces, creo que, primero que nada, cuando uno se dedica a esto, lo único que debe saber es que va a tener mucha competencia y que lo que tiene que hacer es concentrarse en marcar la diferencia, no en aplastar al otro. A mí me encanta, digo, además como soy editora, digo, no hay nada que me dé más placer que ver gente brillar, o sea, ver cómo un talento se desenvuelve y brilla, primero con un empujoncito y después por sí mismo. Entonces, me parece que lo único que uno tiene que hacer es tener la tozudez de saber que si el texto es buenísimo y se defiende, solo algún editor en algún momento va a voltear la cabeza y va a decir, oigan, ahí está Chabela, ahí está Tomás, ahí está, no sé, el que sea, el texto, el trabajo va a marcar la diferencia. A mí me parece, en ese sentido, por supuesto, los periódicos están en crisis, los medios están en crisis, pero el género, el oficio periodístico, yo creo que no, porque yo cada vez tengo, qué sé yo, más gente interesada en venir a los talleres y en las charlas y en los libros, veo cada vez más gente con más posibilidades de publicar libros sobre los temas más absurdos que se te ocurran. Si no lo publican en la editorial independiente, se los compra Alfaguara y si no se los compra Marea y si no se los compra... Y bueno, eso, no creo que es el peor de los universos posibles. En todo caso, no es peor que el de los años 60 o 70 o 80. Muy bien, y acabas de nombrar a la revista Amfibia y la revista Amfibia de pronto tiene iniciativas disruptivas como el periodismo performativo. ¿Qué opinión te merecen estas otras formas de mostrar información? No, a mí me parece muy bien. No he visto muchas cosas de estas, de periodismo performativo, pero sí, por ejemplo, estoy muy interesada. Hay una directora argentina que se llama Lola Arias y ella hizo precisamente sobre el tema de Malvinas una experiencia increíble, una apuesta teatral que se llama Campo Minado, que es una apuesta... O sea, es como no ficción, es no ficción. E hizo lo siguiente, puso a seis excombatientes argentinos reales, o sea, seis personas que estuvieron en la guerra de Malvinas con un rifle en la mano, y seis... No sé si eran seis o cuatro, puedo equivocarme, pero en todo caso era ese número parecido. Seis ingleses. Y entre esos ingleses había un señor que no era inglés, pero peleaba para los ingleses, que era un gurka, que era como... En la Argentina era como una especie de mercenario contratado por los ingleses, digamos, que tenía una fama de ser como muy feroces y qué sé yo. Y construyó, bueno, los entrevistó a muchísima gente, seleccionó a estas personas, reconstruyó sus historias de vida en la guerra, y los puso sobre el escenario a hacer de ellos mismos en una mezcla enloquecedora y perfecta, creo yo. Es una obra de una conmoción impresionante, aunque no sepas qué es la guerra de Malvinas. El solo hecho es saber que ahí enfrentados están dos tipos que lucharon en bandos contrarios, subidos a un escenario, contando su historia, interactuando entre sí. Y es una cosa maravillosa, porque utiliza un montón de dispositivos tecnológicos, ¿no? Como proyecciones, utiliza maquetas. Por momentos parece que cada uno contara una especie como de cuento infantil, y por momentos te das cuenta que en realidad lo que está contando es que ese tipo que tiene enfrente fue el que casi lo mata en la batalla de no sé qué. Y al final de todo, todo una vuelta de tuerca y descubrís que el gurka, que ya es como un señor bajito y que te cae bien porque habla con un inglés muy característico, qué sé yo, qué sé cuánto, es un señor bastante siniestro que trabaja como guardia de seguridad en una mina de diamantes en Gana, suponte. Con lo cual, o sea, es como, digamos, es como estar del lado del mal, ¿no? Porque, entonces, digo, estoy muy interesada en esa clase de lenguajes y también, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con lo audiovisual, ¿no? El documental me parece, por desgracia, como pocos documentales, no sé, son como, a veces son como poco imaginativos, ¿no? Pero cuando ves obras de arte como The Staircase, por ejemplo, de la televisión francesa, que es una absoluta maravilla y dura como mil años la investigación que hicieron, o ves estos artefactos raros como lo que está haciendo HBO Max ahora con el ensayo de Rehearsal, que no sabe bien qué es ficción, qué no es ficción. Digo, sí, por supuesto, me interesan esos lenguajes. Entonces, no sé si estoy yo para desarrollar eso, porque me gusta demasiado escribir y es como aprender una técnica nueva y qué sé yo, pero todo eso me parece súper interesante y son distintas formas de contar, como los podcasts, digamos, que sí, no se acaba todo en la palabra escrita. Claro. Y hablando de lenguajes, te quiero preguntar también, ¿qué opinas? Por ejemplo, cada vez yo me siento más presionada para dar clases con unos y otras, es decir, presionada, por supuesto, por las generaciones de mujeres más jóvenes que dicen, no, hay que hablar con es, con un es y poner arrobas y estas cosas, y también por un lenguaje políticamente correcto, ya no existe la gorda, existe la mujer pasada de peso, ya no existe el viejo, existe el ancianito, ya no existe Jorge como víctima, existe Jorgito. Me llamó la atención, perdóname, ahora que me acordé de algo, en República Dominicana a la gente anciana vieja le dicen envejecientes. ¿Me pareció tan raro? ¿No? Envejecientes, es como, somos todos desde que nacés, sos un bebé envejeciente. Perdón, te corté, pero me pareció como esas cosas del idioma, o sea, ya tenemos una palabra para eso, se llama viejo. Sí, claro, ¿qué opinas de este lenguaje que está ceñido al cinturón de lo políticamente correcto? No, bueno, yo soy muy incorrecta, como quizás habrán podido darse cuenta. A mí, yo con el lenguaje inclusivo no tengo ningún problema, pero para usarlo yo, tengo un problema simplemente estético, te diría, o sea, me cuesta mucho, yo estoy como muy apegada al ritmo de las palabras, a la métrica de la frase, a cómo suena. Entonces, no sé, me crié en un mundo en el que las palabras sonaban de determinada manera, pero no pongo ninguna objeción. Y a lo mejor también porque como cuando doy clases es como que trabajo mucho con ese concepto, con el concepto, no es lo mismo decir lúgubre con las dos U's que echan una especie de chorro de luz negra, como dice Alex Grigelmo, sobre la palabra, que decir tenebroso, suponte. La coloratura de las palabras tiene, cada letra está ahí, si uno dice nieve suena más amarillo que si decís nevada, con esas A están abiertas. Entonces, digo, para mí todo ese trabajo con el lenguaje, eso es escribir, básicamente. Entonces, no utilizo el lenguaje inclusivo, pero sí me pone incómoda cuando llego a un sitio y digo, hola, ¿cómo están todos? Ya no me sale tan natural. Siempre digo como, o la gente, ponele, o qué sé yo, o personas, esas cosas me parece que están bien y que van cambiando. Digo, cuando yo siento que ya no me siento tan cómoda con algo, lo modifico, pero no utilizo el lenguaje inclusivo por una cuestión estética. Y quizás decía, porque cuando doy clases y todo eso, hago como mucho hincapié en este uso estético de las palabras y todo eso, la verdad es que en los talleres que doy, muy pocas, no me ha pasado nunca que alguien escribiera un trabajo en lenguaje inclusivo, pero si el trabajo me pareciera bien, no tendría inconvenientes con eso. Eso me parece que es como, no sé, puede no gustarme, pero es como aferrarse a una idea que no... Ahora, tengo más problemas con lo políticamente correcto, con esta cosa de utilizar para escribir periodismo un lenguaje de agencia, de cooperación internacional, digamos. El maternar, por ejemplo. Digo, me parece que tenemos que ser más salvajes a la hora de escribir. El lenguaje políticamente correcto apacigua los textos, hace que aquello que es violento o aquello que es conflictivo o aquello que es punzante, sea mucho menos violento, te importe menos, te toque menos. Me parece que es un lenguaje buenísimo y entiendo que es un... Sí, como un lenguaje conceptualmente común a un universo de gente que se ocupa de eso y se ocupa muy bien y que tiene que ver con las ONGs, las asesores. Yo con eso no tengo ningún problema, pero volcar todo eso dentro del periodismo, también me parece que lo que empieza a pasar es que aplaca una mirada que tiene que ser siempre una mirada al sesgo punzante. Entonces, ahí donde antes veíamos viejos, vamos a ver personas de la tercera edad y qué sé yo, vamos a terminar en visiones, creo yo, demasiado paternalistas o maternalistas del asunto. Me parece que lo políticamente correcto te empuja un poco a eso, a tener una mirada casi como condescendiente. Y en esa condescendencia, en el fondo lo que hay es una asquerosa superioridad. Gracias. Ya sé, en uno de los textos de Zona de Obras dices que te choca que te pregunten qué hago, cómo hago para escribir. Sin embargo, sí me gustaría que con tu experiencia, aquí hay muchísimas personas seguramente interesadas en el periodismo, todavía con la experiencia en el periodismo, qué es lo que nunca deberían hacer, ya que si no podemos decir qué es lo que siempre deberían hacer, qué es en lo que nunca deberían hacer que tú quizás has detectado como una constante en la gente que hace periodismo en este momento en el mundo. A ver, qué no deberían hacer. Primero que nada, no deberían no leer. Eso me parece que es fundamental. Y no deberían leer solo periodismo. O sea, si quieren escribir bien o si quieren tener buena mirada o si quieren contar buenas historias en el formato que sea, me parece que lo primero que hay que hacer es consumir muchos artefactos narrativos de distinta índole. Cinematográfica, ficción, no ficción. Para aquellos que escriben, me parece que hay algo que estaría bien que hicieran, aunque hay grandes escritores que conozco que no lo consumen en absoluto, que es leer poesía. A mí me parece que la poesía entrena muchísimo el oído. Escribir se trata de tener oído y hay que tratar de tener el oído más absoluto posible. Cuando yo edito textos, incluso de periodistas como con mucha experiencia, los textos a veces están repletos de rimas internas, ¿cómo se dice? Inconscientes, digamos. Catorce palabras que terminan en ia, 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 ia. Y todo eso en un párrafo es como un tajo en el timpa. Otra cosa que creo que me parece importante, hay muchas cosas que no habría que hacer, digamos. No habría que permanecer ajeno a lo que sucede. No habría que no estar informado, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver más con el oficio, la escritura, creo que no habría que estar como dudando todo el tiempo de la propia capacidad. Me parece que hay algo en la escritura que tiene que ver con arrojarse y hacer. Y después buscarse un buen editor o una buena editora que te diga por dónde no es y que te ayude a encontrar tu propia voz si es que no la encontrás en soledad, digamos. Pero veo mucha gente como a veces un poco aterida ante la idea de lo difícil que es escribirlo. Y sí, es difícil. Es muy aburrido a veces hasta que uno llega a un documento que le parece más o menos decente y a partir de ahí empieza el verdadero proceso de escritura. Entonces, creo que no habría que quedarse como muy pegado a esa idea de que la escritura es puro disfrute y qué sé yo, porque eso solo conduce a la frustración. Porque como todos los oficios tienen partes que no son un disfrute. Y eso, no castigarse, no pensar hoy soy un tarado, hoy soy una tarada, uy, qué mal que escribo. No, o sea, hacerlo. Para esas cosas también existen, bueno, las carreras, las universidades y los talleres, que son lugares en los que uno se puede equivocar con cierta red de contención. Y por último, creo que lo que habría que hacer es no dejarse maltratar por los editores, que me parece fundamental. Claro, aunque es distinto a no dejarse editar, ¿no? No, no, dejarse editar, sí, claro. Yo creo que, a ver, yo me formé en unos años en los que tus maestros eran tus editores. Yo no soy periodista de haber estudiado, soy periodista de oficio y a mí me educaron mis editores. Ellos me dijeron es por acá, no es por allá, pero digamos, pero siempre, aunque fueron duros, fueron severos, fueron exigentes, siempre había un respeto por el trabajo. Nadie nunca me arrojó como les ha pasado a colegas, nadie nunca me arrojó el trabajo por la cabeza y dicen, dedícate a otra cosa. Eso es un maltrato, eso es una violencia que no hay que aceptar. Pero no dejarse editar es de, digo, sobre todo cuando hay del otro lado un editor al que uno respeta, es de torpes, porque, digo, a todos nos editan y en general si las cosas salen bien y el editor es bueno, uno aprende, aprende mucho con la edición. Muy bien, pues yo creo que ya hay que darle la voz, si te parece, a quienes quieran preguntar algo, quienes tengan alguna curiosidad. Si es que tienen, por supuesto. Mira, ya. Rodrigo. Hola, Leila. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte algo que pensé leyendo tu libro sobre Bruno Gelber o Gelber. Bruno Gelber. Bruno Gelber, sí. Creo que en ese libro, más que en otros textos que tienes, cuentas la historia de Bruno y como lo extraordinario que es él como pianista y como persona, pero también cuentas tu historia con él. Es decir, hay como un lado fino de contar la historia de él, pero también lo que él y contar su historia provoca en ti. Entonces, mi pregunta básicamente es como, pensando en algo que decía tu compatriota Ricardo Piglia, de que un relato siempre cuenta dos historias. Cuando uno escribe sobre otro, ¿cabe escribir lo que le pasa a uno escribiendo sobre otro? No sé si me voy a entender. Sí, sí, te entendí perfecto. Cabe, creo yo, si es pertinente y es completamente esencial para la historia que vas a contar. Yo lo que quería, digamos, en el perfil de Bruno es un libro muy largo, creo que es el libro más largo que escribí y es un libro sobre una sola persona, lo cual es rarísimo. Ese libro trabaja como en dos niveles. Una es la historia de Bruno y la otra es un poco, un poco no, un poco el todo, la historia de lo difícil que es pretender que uno conoce a una persona para hacer un perfil. O sea, el subtexto, digamos, es un poco eso. La enorme dificultad que tiene un periodista para, 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 Bruno es una persona así como parece sumamente sociable y afable y todo. Creo que es una de las personas más crípticas y esquivas que yo he conocido en mi vida. Entonces, la historia de Bruno empezó a organizarse muy rápidamente como en esos dos niveles y había otra cosa que a mí me parecía inevitable contar que era una faceta de Bruno que tenía que ver con el hecho de que él rápidamente cuando yo empecé a ir a su casa empezó él a entrevistarme a mí y muchas veces es una de las primeras cosas que aparece en el libro. El libro es una gran telaraña en la que yo voy cayendo, consciente de que voy cayendo, dejándome llevar a veces a esa telaraña y la araña es Bruno, no soy yo, cuando debería ser al revés. Entonces, me parece que en este caso, por supuesto, a mí yo odio los relatos en los que el periodista aparece para decir, para este libro trabajé 45 años, desgrabé 757 horas de entrevistas, me peleé con mi mamá, me salió un orzuelo, me divorcé de mi mujer, se me murió el perro y a pesar de todo, todo eso me parece distractivo. Pero en este caso sí me parecía fundamental porque básicamente la historia de Bruno es una historia que yo no terminé de contar y quería dar cuenta de eso. Yo no llegué a saber quién es Bruno. Bruno sigue oculto en su telaraña y yo sigo atrapada en esa telaraña tratando de entender quién es este sujeto y me parece que esa situación es interesante porque es una situación que se repite a menudo en el periodismo a pesar de que no la contemos y esa fascinación que él, esa especie como de absorción, yo me sentí abducida durante el año y medio que trabajé con Bruno y muy demandada y muy tiránicamente demandada. Cada vez que yo desaparecía de Buenos Aires una semana porque me iba de viaje Bruno me llamaba por teléfono a cualquier hora mi teléfono sonaba a las 3 de la mañana en Ecuador y era Bruno para decirme que le pasara la dirección de la casa donde yo había comprado la torta de chocolate de no sé qué y era un poco enloquecedor, era un poco enloquecedor. Entonces había como una especie de avidez que yo quería reflejar en el libro porque esa especie de enamoramiento suyo conmigo lo ejerció con mucha gente y después la expulsó de su vida. Entonces todo lo que está en el libro sentí yo que era parte que contaba, que estaba ahí para hablar de él, no de mí, sino de su personalidad. Eso. Muy bien. Antes de dar pie a la siguiente intervención o pregunta, también te quiero preguntar algo. ¿Cómo hacer, justo lo dices, para que hablar en primera persona no sea escribir sobre uno mismo, una misma? No, es que yo creo que para Martín Caparrós, que ya lo dijo todo, digamos, evidentemente, porque lo citamos siempre y mucho, siempre dice que hay una diferencia enorme entre escribir en primera persona y sobre la primera persona. Creo que básicamente se trata de entender que uno tiene que escribir en primera persona, se puede escribir sobre la primera persona también en tercera persona. Entonces yo creo que lo que uno tiene que tener claro siempre es que la historia que vale es la historia del otro. si en el libro de Bruno, por ejemplo, yo hubiera aparecido simplemente para decir ¡ay, estoy fascinada con este sujeto! ¡Uy, este sujeto me tiene harta! Eso es escribir sobre lo que me pasa a mí. En cambio, cuando yo cada vez que aparezco en el libro aparezco, aparezco para hablar de algo que pasa en la relación y esa relación refleja mucho las características de la personalidad de Bruno. Entonces creo que cuando uno tiene claro ¿para qué me voy a meter en el relato? ¿Para hablar de mí o para hablar de algo que tiene conexión con esta historia? Y la respuesta es me meto si me voy a meter para mostrar algo relevante en relación a la historia. Si no, no me meto. Claro, lo hace Juan José Millás cuando cuenta la historia del hombre que está a punto de morir porque lo decidió, ¿no? Claro, es una crónica genial esa de que Juanjo Millás es un gran periodista y autor de ficción español y sigue a un tipo en un coso de muerte asistida el tipo está muy enfermo y es estremecedor esa crónica. Yo hablé con Juanjo después de que hiciera si pueden leerla está en el país semanal hablé con Juanjo después de que hiciera eso y me dijo que lo que más lo perturbó fue saber que él era la única persona junto con el médico que le había dado la inyección la única persona en esa ciudad que sabía que en ese cuarto de hotel dentro de un rato iba a haber una persona que iba a abrir la puerta y se iba a encontrar con un muerto y pasó todo un día Juanjo como en la ciudad en la que estoy creo que era Alicante alguna ciudad de la costa donde este hombre se había suicidado guardando ese secreto y no podía dejar de pensar en la persona que abriera la puerta y dice que de verdad o sea que regalito pero la crónica es sensacional hay muchas crónicas de Juanjo que son buenísimas así es tenemos otras dos preguntas perdón entonces acá vi primero a alguien y después atrás acá adelante Kenneth Cole Kenneth Cole hola 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 igual creo que se te escucha si gritás un poquito no sé si necesitan dejar el registro ahora sí ya se me escucha bueno quería hacerte una pregunta de una manera pues al fin de cuentas cada año que pasa las noticias están más relacionadas con el mundo de las redes sociales de cómo se está hay mucha información en esos medios ya cualquier persona puede tomar una foto y pues subirla a estos medios ¿qué herramientas como periodistas podemos utilizar dentro de las redes sociales? esa sería mi pregunta a llamar al puerto vas por leña porque yo no tengo redes sociales y y hay una frase preciosa de una tipa que se llama Fran Lebovitz que les recomiendo también el libro que sacó Tusquets sobre que es una periodista genial norteamericana hay un documental precioso sobre ella en Netflix que hizo Martin Scorsese y la tipa dice no es que no tenga redes sociales porque no sepa lo que son no tengo redes sociales porque sé lo que son entonces la verdad es que digo yo por supuesto miro el Twitter y el Instagram y de colegas o no de colegas de gente que me resulte interesante pero no podría decirte cuáles son esas herramientas porque yo misma no las utilizo entonces digo por eso digo a mal puerto vas por leña que es un dicho muy argentino no puedo aconsejarte en ese sentido me parece que son en algunos casos yo creo que son muy como ayudan mucho en las investigaciones digamos a veces incluso digo desde la desde la simple soncera de postear algo decir estoy buscando gente que tenga no sé guacamayos blancos en su jardín alguien sabe y te contestan 700 tipos yo 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 hasta entrar en contacto con gente con la cual en otra situación no podrías haber entrado en contacto y te hubieras llevado 14 mil millones de llamados de teléfono le mandas un mensaje privado por lo que fuere y listo ya está pero como yo no las utilizo la verdad es que no no se me ocurre que 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 herramientas en sí me parecen útiles y me parecen buenas cuando 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 ponés tu inteligencia tu imaginación reporteril al servicio de pensar cómo la herramienta te puede te puede ayudar digamos me parecen que como muchísimas otras cosas a veces sacan mucho de concentración y eso pero bueno la tele también lo sacaba en su momento y qué sé yo y el amor te quita concentración así que eso muchas gracias bueno 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 buenas tardes hola cómo cómo nos recomiendas que los periodistas podríamos llevar una vida pública más armoniosa una vida pública más armoniosa a ver cómo es eso contame cómo es la vida desarmoniosa me encanta me parece súper interesante pero no no a qué te referís contame pues sé la importancia de exponerte ante los medios sociales y lo peligroso que puede llegar a ser entonces me parece que algunas herramientas que nos podrías dar para que estos medios los podamos utilizar de la mejor manera y no que no lleguen a afectarnos vos te referís un poco a toda la exposición que puede tener un periodista a través de redes sociales y todo eso con la manera pública ante todos los medios dar conferencias prestarte a dar entrevistas y eso ajá bueno es interesante lo que vos decís mira no sé cómo a mí me parece que llega un momento en la vida de algunos periodistas en los que uno se puede transformar un poquito en un personaje público como decís y me parece que lo que hay que tener claro no me parece para nada me parece súper pertinente tu pregunta ¿sabes por qué? porque todo empieza por algo que podría llamarse vocación ¿no? te gusta hacer algo y de golpe tenés la suerte de poder vivir de ese algo que te gusta hacer y de golpe además tenés la suerte de que no te va mal y de que publicás un libro y te va bien y publicás otro y te va mejor y te hacen y te empiezan a invitar a ferias y empezás a dar vos entrevistas empezás a estar del otro lado y ahí empiezan a pasar cosas complicadas con algo que se llama el ego y con algo que se llama el tiempo el ego porque si vos te crees que todo eso va a estar ahí para siempre y que siempre te van a lavar y que siempre va a ser más arriba estás en un problema yo he visto a mucha gente desbarrancarse en esa entonces siempre hay que tener claro que todo eso que existe en algún momento puede dejar de existir con el próximo libro con el que quizás te vaya mal o pueden olvidarte lo cual no está mal lo que está mal es creer dar por sentado darlo por garantizado siempre va a estar ahí siempre me van a si si esa pérdida de tu personaje público te da terror te puede pasar algo muy feo que es empezar a trabajar para la tribuna o sea tratar de que te quieran a toda costa tratar de ser un personaje público que deja de ser dejas de ser vos para dejar de ser una especie de conquistadora serial de audiencias ¿no? y yo te decía que lo otro todas esas cosas son las cosas que pasan con el ego entonces hay que tener muy cortita la rienda de todo eso ¿cómo se hace eso? bueno conociéndose un poco uno mismo en mi caso yo hago análisis desde hace muchos años eso ayuda mucho a a poner los pies en la tierra y a recordar cosas que tienen que ver con la humildad con bueno cosas que a mí me parecen importantes y que están muy conectadas con el momento inicial de la vocación ¿por qué era que yo hacía esto? no era para que me invitaran a ferias del libro yo hacía esto porque me gusta escribir porque me gusta hablar con la gente porque el periodismo es la mejor excusa para meterte en lugares insólitos a los que no podrías entrar de otra manera por eso era no era que quería que me aplaudieran lo otro es el tiempo cuando vos empezás a transformarte no es mi caso pero digo cuando uno es una especie de periodista estrella y empezás a trabajar para cultivar ese estrellato y empezás a aparecer todo el tiempo en todas partes y decís que sí a todas las entrevistas que te piden y vas a todos los programas de televisión y qué sé yo en el caso de la escritura por lo menos hay una gran incompatibilidad con el tiempo que convoca toda esa exposición pública que te lo quita para la escritura la escritura es un trabajo como dije yo no todo el tiempo disfrutable etcétera pero es un trabajo que básicamente o por lo menos en mi caso requiere concentración yo el día que tengo que dar una entrevista o el día que tengo que salir a hacer una presentación de un libro lo que fuera es un día como que pierdo para la escritura porque decía creo que David Lynch lo voy a citar muy mal es un gran director de cine el tipo decía que el acto creativo es tener tiempo para dejar que las cosas buenas pasen y si vos sabés que a las 5 de la tarde te tenés que duchar para salir volando a la librería Gandhi para presentar el libro de no sé quién ya no tenés tiempo para que las cosas buenas ya sabés que a las 5 de la tarde aunque se te haya ocurrido una idea buenísima a las 4 y media te tenés que ir corriendo entonces hay muchas cosas que confabulan contra el acto creativo de la escritura y digo creativo y siempre hablo de no ficción y entre las cosas que confabulan es esto entonces vos decís cómo hacer teniendo corta la rienda del ego sabiendo que tenés que regular que tu persona importará o dejará de importar en tanto importe o deje de importar tu trabajo y que si vos te quedás sin tiempo para hacer tu trabajo bien es muy posible que la calidad de tu trabajo baje y esa ambición tuya de ser siempre aquella estrella en el firmamento caigas sola porque tu trabajo ya no se sostiene entonces lo que yo te diría es como idea de cómo se puede ser tener una vida pública saludable es sabiendo que la vida pública será saludable siempre y cuando la producción privada sea saludable eso es lo primero no sé si respondí gracias por la pregunta muchas gracias bueno ¿se escucha? ¿se escucha? ¿sí? bueno primero gracias por estar aquí por darnos la plática este y pues la cosa que yo te quería acerca más el micrófono la cosa que yo te quería que quería preguntarte es bueno se sabe que el periodismo es una vocación bastante peligrosa en todo el mundo y ahora más en México y pues quería preguntarte cómo vives tú con esta ansiedad que bueno es básicamente ya se vuelve como salud mental el hecho de que al siguiente día uno de tus compañeros aparezca muerto o haya tenido un atentado o con esa duda de que te pueda pasar a ti porque a mí a veces me limita esa oportunidad de querer tocar temas críticos temas peligrosos lo cual pues o sea sí me genera un poco de ansiedad miedo y quería saber qué es lo que nos aconsejarías a todos mira yo no no podría darte un consejo no podría dar consejo porque no me gusta dar consejos siempre me parece que es un poco soberbio dar consejos me parece que nadie le puede exigir coraje a nadie en ninguna profesión me parece que si hay algo yo creo que si hay algo que yo he hecho algunas cosas que me dieron miedo y y como las hice las hice igual las hice con miedo pero no soy la clase de periodista que toma los riesgos a los que vos te referís porque no es el pero porque porque no es el ahí creo que no tiene que ver con el miedo sino que no es el tipo de temas de los que yo me ocupo yo por ejemplo si puedo ocuparme de un tema relacionado con los desaparecidos de la dictadura pero digamos no hay un miedo implícito en eso porque no no me puede pasar nada digamos en esa situación no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido que hacer esos reportajes en el año 78 79 80 cuando la dictadura estaba en la Argentina a lo mejor hubiera sido ese tipo de periodista arrojada que lo hacía de todas maneras a lo mejor no lo sé porque no y siento que no estoy como tan cercana a esos temas que realmente te pueden poner en riesgo físico de hecho hace un tiempo me hicieron una propuesta para venir a hacer aquí en México un perfil determinado y yo sentí que no era muy riesgoso y yo sentí que eso no era para mí para hacerlo que no iba o sea que iba a estar más pendiente de llegar a la noche al hotel y cerrar con siete llaves para no aparecer en alguna mala situación al día siguiente y eso puede darte un rato yo creo que uno tiene que saber con qué temas puede trabajar con cierta salud mental como vos decís ahora hay muchos periodistas que hacen eso que lo hacen con miedo pero que lo hacen y que no tienen o sea por supuesto siempre hay un como decirte como un costo psíquico a pagar por eso que puede ser revertir en intranquilidad permanente paranoia ataques de pánico lo que fuere yo creo que si alguna de todas estas cosas supera con mucho tu o afecta con mucho tu calidad de vida me parece que no es hay mil cosas de las que podés ocuparte que no tienen que ver con esos temas ahora cuando uno aborde esa clase de temas yo creo que el miedo es natural lo loco sería no tener miedo un cronista de guerra no es un kamikaze enfermizo que se quiere morir en el frente de batalla es una persona que tiene miedo pero que hace lo que hace con miedo y su gusto por hacer lo que hace supera de alguna forma ese miedo yo lo que observo desde fuera digamos y con colegas que muy queridos y muy cercanos como la gente del Faro en El Salvador por ejemplo que trabajan todo el tiempo porque este tipo de cosas están en riesgo permanente etcétera etcétera es que yo me siento inquieta por ellos y cada vez que me ha pasado digamos bueno mismo cuando Marcela Turati estaba haciendo este tema yo estaba muy inquieta digamos porque como editora mandas a una persona hacer eso no sabés digo el señor estaba preso pero había mucha gente relacionada con el caso que no estaba presa o cuando Oscar Martínez hizo un reportaje sobre el niño un pandillero de una mara en El Salvador también digo él era la única persona que sabía dónde estaba escondido el niño que además era un traidor a su mara porque era un informante de la policía digo y yo cada vez que Oscar Martínez se iba al medio de la selva a buscar la casucha donde lo tenía escondido este tipo temblaba por él me daba terror que le pasara algo pero nunca les dije no vayan nunca les dije no mejor no vayan o sea me parece que una vez me hubiera sentido fatal si les hubiera pasado algo porque en algún punto yo era responsable por la historia pero me parece que en algunos colegas hay una vocación que tiene que ver con eso con contar la historia a pesar de digamos y de hecho cuando Oscar terminó de hacer el reportaje lo estábamos por mandar al imprente me mandó un mensaje diciendo que habían matado al niño con lo cual me dice me dejas ir al velorio y le ponemos una coda al texto y dije sí obviamente que si esperé fue escribió etcétera pero digo eso que le pasó al niño de alguna forma le podría haber pasado a Oscar podría haber estado en medio de todo esto entonces yo creo que ahí hay una elección muy 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 personal que tiene que ver con una vocación me parece que es como podríamos llamarlo periodismo extremo digamos en un punto y yo diría que en ese punto si tu miedo es mayor que tu vocación nadie te va a obligar nadie te va a tildar de cobarde porque no lo hagas hay mil temas de los que puedes ocuparte sin necesidad de ir a abrazar temas que te van a dar pánico a vos a tu familia a tu esposa a tu esposo tu chica tu chico tus hijos tu mamá tu papá no sé eso bien hola cuando escribes sobre sobre la escritura vaya la redundancia sobre la escritura sobre tu método y el oficio hablas mucho sobre el sonido y sobre la música entonces quisiera saber en particular me refiero cuando hablas como de que encuentras un sonido con el cual afinar el texto como el viento en los suicidas entonces quiero preguntarte quizá como no te gusta que te pregunten cómo haces las cosas en lugar de preguntarte cómo identificas el sonido quisiera saber en qué momento encuentras o en qué momento escuchas el sonido con el que vas a afinar un texto no podría decir en qué momento pero pero sí identifico rápidamente cuando la musiquita no está sonando cuando la voz está aplacada cuando siento que no soy del todo yo cuando y creo que eso tiene que ver con siempre cuando escribís buscas una voz propia algo que sea flexible por supuesto pero eso la voz propia el estilo y me pasa a veces que escribo una columna cortita o una columna más larga o tres páginas lo que hago en ese caso es tenerme paciencia y lo que hago muchas veces para entonar es leer determinadas cosas o escuchar determinadas músicas que sé que me colocan por decirlo de alguna manera o sea me hago un colocón de una prosa o de una poesía y quizás en ese momento si se trata de una música por ejemplo en una época yo sentía mucho que les corría una música determinada que es un tema que se llama Mockingbird de Eminem entonces leía los textos enteros bajo el influjo de esa música una y otra y otra la ponía una y otra y otra y otra vez hasta que el texto yo sentía que tomaba con una especie de textura muy muy acorde muy solvente igual parece o sea una especie de armonía si eso lo hago con una música concreta con una música que puede ser lo que sea lo hago releyendo el texto si por supuesto lo que quiero es darme un colocón de otras escrituras no estoy leyendo mi texto estoy leyendo eso y a lo mejor entre esas lecturas de otros autores o autoras después me levanto y me voy a correr o me voy a dar una ducha o voy a dar los platos digamos dejo correr dejo que eso me entre en las venas me corra físicamente por el cuerpo y después vuelvo a escribir a ver qué aparece incluso a veces cuando necesito cuando siento que hay un texto que va a tener una temperatura o una textura muy parecida a un texto que yo misma he escrito años anteriores releo ese texto algunas partes y me fijo a ver cómo resolví tal cosa cómo resolví tal otra y a veces esa música aparece pero creo que lo primero de todo es detectar que la música no está ahí porque sí podés confundirte podés decir está bien y que no sea del todo tu voz digamos entonces cuando yo me refiero a la música no me refiero siempre como concretamente a la música sino a veces sí y a veces a otras cosas que también son música a veces correr es música o sea digo salir a correr dándole vueltas al texto en la cabeza hace que de pronto se abra una puerta y digas ah pero claro qué tonta he estado probando esto y en realidad es por este otro camino y se te ocurre una frase y esa frase como que después se expande sobre en tu cabeza y volvés y ya tenés la voz solucionada pero es difícil encontrar a veces esa voz hay momentos mesetarios en los que esa voz está más aplacada bueno como todo en la escritura se trata de tener paciencia y de no pensar que cada vez que eso desaparece es la fin del mundo porque no lo es siempre vuelve gracias acá tenemos otra pregunta hola Leila hola mi pregunta va más o menos en la misma sintonía de la primera pregunta de Rodrigo que es cómo describirías qué es para ti la ética mínima o básica de un narrador de principio a fin es decir desde que pescas una historia desde que visitas lugares hasta personas con las que tratas mira el tema de la ética es tan complejo y largo que yo no soy como una especialista uso el sentido común digamos no soy diferente como periodista que como persona no traiciono un pacto de off the record aunque no soy como la típica periodista a la que medio mundo le pide off the record porque en realidad mis temas no son muy off the recordables digamos no podría hablarte demasiado de eso confronto si por ejemplo estoy haciendo un perfil y una persona en el libro de Bruno Gelber hay un momento en el que la hermana de Bruno Gelber me dice determinada cosa y es una determinada cosa grave porque me dice que cuando eran chicos Bruno Gelber tuvo poliomielitis de pequeño a los 7 años y la poliomielitis es una enfermedad tremendamente contagiosa pero tremendamente contagiosa y por eso era como el pánico de toda una generación cuando uno de los chicos se enfermaba de polio inmediatamente los separaban era una enfermedad que afectaba sobre todo a los niños entonces como que si había otro hermano en la casa o hermana lo ponían en una habitación aparte y Munina la hermana de Bruno cuando la fui a entrevistar me dijo que cuando eran chicos y Bruno tenía polio los padres los dejaron en la misma pieza allí se tejía toda una historia por detrás que tenía que ver con algo que digamos que Munina de alguna forma siente y es que como Bruno Gelber un pianista tan genial y que se yo todos los favores de sus padres se fueron con Bruno no era un dato menor digo que los padres hubieran era como un síntoma de que ya todo desde entonces había sido un poco raro para ella yo no me voy con esa información sin confrontarla después con Bruno yo le pregunté a Bruno le dije hablé con Munina tu hermana me dijo tal cosa y Bruno me dijo algo muy sintomático no me dijo que había sido mentira me dijo hay esas cosas que te dice Munina no las tenés que creer porque para ella todos los favores de mis padres siempre fueron para mí y a ella la dejaron de lado pero no fue taxativo o sea digo ante una cosa así vos decís no de ninguna manera o sea cómo va a decir eso mi hermana no digo yo diría eso entonces quedó todo como en esa ambigüedad entonces quiero decirte con esto si a mí alguien me dice algo del entrevistado que estoy entrevistando de la persona que estoy entrevistando y siento que es una información súper sensible no me voy corriendo a mi cueva y digo genial me dijo que no sé qué cuánto lo consulto aunque eso despierte momentos complicados Bruno Gelber era Bruno Gelber entonces yo creo que cualquier cosa que le dijeras él iba a seguir convencido de su versión de la historia pero no sé por suerte no me he visto metida en muchos entuertos de temas éticos digamos pero la Fundación Gabo tenía un consultorio ético bien interesante ahí se pueden consultar cosas hay mil cosas que pasan algunas menores y otras mayores por el tipo de temas que yo abordo no es tan complicado lidiar con eso pero creo que básicamente va de suyo y está en la base de todo no tergiversar lo que te dice la gente uno siempre edita siempre la mirada y el texto es como un recorte de lo que estás viendo porque no puede entrar todo lo que viste porque si todo es importante nada es importante pero ese recorte no tiene que ser un recorte sesgado tiene que ser un recorte equilibrado entonces eso es lo que por otra parte va a hacer que tu texto no sea el dibujo de una caricatura sino de un sujeto vivo no la crónica de un caso sino la historia de un grupo de personas y en eso yo creo que en mi caso yo pienso mucho en la palabra esta ética cuando pienso en el equilibrio de la información si hay 60 personas hablando en contra de fulano hay por lo menos 30 hablando a favor o una o dos digamos o estoy poniendo solo una parte de la historia si estoy hablando de Fito Páez pongamos por una persona que me imagino que todos sabrán quién es tiene el texto habla de su digamos que él mismo menciona su tiranía a la hora de manejarse con la banda su qué sé yo ego alzado que yo sí habla de todo eso pero habla también el texto de su talento de su capacidad creativa de su disciplina profesional tremenda están esas cosas equilibradas o solo estoy pintando la caricatura de un egomaníaco entonces en esas cosas pienso mucho a la hora de construir los textos que lo que yo escriba no no traicione no vulnere aquello que realmente creo que viene el libro de Bruno por ejemplo digo era importante hablar de su qué sé yo gusto por los chismes y la farándula y sus amigas sañosas y de la farándula televisiva y qué sé yo pero también tenía que quedar claro que el tipo era un pianista genial y que era un un devoto de tratar de transmitir su saber y ahí estaba su alumno Franco y la posibilidad de mostrar cómo en esa relación entre alumno y maestro que por cierto era muy muy sintomática de una cosa muy tiránica también por parte de Bruno como Bruno adoraba la música y quería o sea si hubiera podido poner un suero directo a Franco y lo hubiera podido transmitir por sangre lo hubiera hecho entonces en eso pienso mucho desde el punto de vista ético eso sí lo puedo decir Hola acá buen día oye de pronto hay algunos reporteros que le temen mucho a la figura del editor no tanto al editor que les va a corregir el texto sino a devenir editores terminar encerrados en la redacción fuera de la calle de este contacto con la fuente incluso un poco fuera del reflector voy a citarte un poco creo que muy indirectamente me gusta mucho un concepto que manejas de que el editor es aquella persona que trabaja para que otro brille para que brille el trabajo del reportero y se maneja mucho esta idea un tanto incluso idealista y poética de que el del editor es un oficio invisible que el mejor editor es el que no se nota de algunos años para acá tú estás de alguna manera en ambos frentes entonces quisiera preguntarte uno ¿qué disfrutas más? el reporteo o el trabajo de edición si alguna vez te imaginaste a ti misma siendo editora y qué podrías decirle a los periodistas en formación acerca de la importancia de contar con editores y con editores que se preparen para ser editores que a lo mejor no han pasado por el trabajo o no han pasado tanto porque sí creo que para que un buen editor sea buen editor tuvo que haber pasado por la calle pero que a lo mejor sí se visualice a sí mismo siendo editor más que la persona que firma la nota sí mira yo creo que el trabajo de editor puro o sea la persona que solo se va a dedicar a editar es un trabajo de una entrega de una generosidad que no es mi caso digo yo cuando soy editora creo que soy una editora en términos de generosidad bastante generosa o sea digo siempre quiero trabajar más para que el texto esté mejor no intento que la voz del periodista brille no quiero imponerle una forma un estilo jamás se me ocurriría decirle a una persona que escribiera un texto como yo lo hubiera escrito digamos lo que quiero es que suene a voz que suene a ella que tenga una voz la voz del otro pero no podría dedicarme solo a editar a mí me gusta demasiado la escritura como para dedicarme a editar cuando yo trabajaba en redacciones yo soy una profesional una profesional freelance digamos una periodista freelance y editora freelance también cuando trabajaba en planta en la nación o en en la nación sobre todo en la argentina yo recuerdo este pánico que decís porque yo tenía pánico de que en algún momento me hicieran editora porque es el fin de la carrera de un periodista es el fin del periodista en términos del reportero que sale a la calle que escribe yo tenía muy lindos editores en la nación Hugo Caligari hizo uno de ellos y veía que se pasaba el día sentado en un escritorio digamos titulando haciendo entradas resolviendo cuestiones de incendios etcétera etcétera y eso a mí o sea creo que hay que tener una vocación de eso si no tenés la vocación es muy posible que termine siendo un periodista frustrado el problema con eso es que el sueldo del editor siempre es más alto que el sueldo del periodista entonces muchos terminan aceptando esta situación que termina a veces por ser una trampa porque ganan un poco más de dinero pero dejan de escribir casi por completo entonces si uno trabaja en un medio hay que tener como muy claro que esto puede llegar a pasar que uno puede digamos si crees que el dinero te compensa o que tu vocación realmente es la vocación de estar como por detrás del texto de otro todo el tiempo y no aparecer está bien hay que hacerlo si no puede ser como el camino perfecto para frustrarte y pasarte a lo mejor 10 años de tu vida sin escribir una sola nota yo sí creo que el buen editor es el editor que desaparece detrás del texto o sea más allá que en un libro pueda ser editado por fulana o por fulano o qué sé yo si el texto no se siente como escrito por el autor que firma el libro que firma la nota hay algo que está que está mal yo no digamos no hay hay algunos lugares en los que hay carreras de editor que son muy buenas por ejemplo la Universidad Diego Portales en Chile tiene un máster de edición que es estupendo que lo dirige Andrea Palet y es un máster de edición completísimo porque un editor de verdad no hace lo que yo hago que es como pensar en el texto el editor de verdad de un libro piensa en todo piensa en el tamaño de la tipografía piensa en cómo va a respirar esa página en cuánto blanco le tiene que dejar alrededor en qué papel va a usar en cómo va a ser la tapa en cómo va a ser la ilustración en cuál va a ser el título en qué color va a tener o sea digo qué tamaño va a tener la contraportada dónde conviene poner la foto del autor si va a llevar fotos si va a llevar ilustración enorme cantidad de cosas que yo no hago que ya están solucionadas porque yo trabajo para una editorial que ya tiene todo eso pensadísimo digamos con lo cual el editor 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 a mí me provoca una admiración no sé un Jorge Ralde ponele digo cómo cómo o Valcorva suponte o sea es como cómo hacen cómo hicieron eso que está ahí y que todos admiramos digo formar el fondo editorial de una editorial decidir mi editorial va a publicar esto o va a publicar aquello otro que eso tenga una coherencia que tenga una voz propia es muy difícil entonces digo me parece que la vocación del editor es de verdad una vocación tan fuerte como la vocación del escritor y de alguna manera la obra del editor la obra escrita del editor es eso es su fondo editorial cuando hablamos del caso de una editorial en el caso de un tipo que hace un periódico lo mismo su obra es la curaduría de autores y de artículos que hace para su revista pero tenés que tener la vocación de eso yo tengo parte de esa vocación que es trabajar con los autores el grado de intimidad que se produce con un autor o con un autor cuando vos trabajás con lo más íntimo que tiene que es su texto aunque su texto sea sobre el posolero o sobre el niño de la mara no sé qué es un grado de complicidad gigantesco es un llegas a tocar lugares tan privados de la vida del otro que no tienen nada que ver con su vida afectiva ni nada es lo más íntimo que tiene su escritura eso produce cuando las cosas funcionan bien una especie de parentesco como si dijera una especie de primos o primas lejanos eso a mí me encanta hay una complicidad una especie de respeto y yo siento que siendo yo misma periodista tengo como una cosa doble que por ahí no es tan común en los editores que es que si yo le pido a un autor o un autor que se fije en tal parte del texto porque está demasiado recargado acá y no demasiado no sé qué cuánto y que acá es un poquito incoherente o contradictorio y que esta cronología no funciona y que los conectores en esa parte son un poco perezosos que a ver el otro sabe o la otra sabe que yo no lo estoy metiendo en un problema por el que yo misma no haya pasado no le estoy pidiendo que suba el Everest sentada desde el sillón de orejas de mi estudio atendida por un mayordomo yo ya subí el Everest y me caí 20 veces como esa persona entonces digo hay como algo bonito en eso en saber que si te digo que me parece que tal cosa no funciona por ahí te lo digo desde la trastienda del oficio también y eso me parece un valor agregado y en cuanto a la tarea del editor que el lugar ocupa en mi vida para mí primero periodista antes que nada o sea primero la escritura después la edición y por último el trabajo de cómo diríamos de enseñanza digamos talleres y todo eso yo creo que sin escribir no podría vivir nunca sin editarme sería muy difícil y sin dar clases me sería un poquito menos difícil pero ahora me costaría mucho vivir sin editar aunque a pesar de que no soy una editora me tuve que inventar un método propio basado en un Frankenstein de cosas que hicieron editores conmigo y cosas que yo leí sobre la edición que me pareció que había que aplicar pero pero si me dan elegir la escritura sin duda se ocupa y creo que es importante a la hora de elegir qué tipo de editor vas a ser me parece que es importante tener tu prioridad clara voy a ser un editor que cada tanto escribe voy a ser una periodista que cada tanto edita hola Leila hola Gerardo qué tal gracias aquí aquí además de en la audiencia de aquí de esta charla también hay estudiantes de arte y a mí me gustaría preguntarte cómo te relacionas con el arte y cómo crees con el concepto del arte no tanto con el ego que tienen ciertos artistas quisiera saber qué has pensado sobre esto y cuáles son los vínculos que tú observas que existen entre el periodismo narrativo que es el que tú practicas y el arte yo hace poco perdón cuando decís arte te referís a arte plástico porque arte hay muchas cosas al arte como un procedimiento el arte como en un sentido más general como por eso te decía yo el concepto de arte no tiene que ser artes visuales pero yo yo siento por ejemplo que que en el mejor de los casos una una crónica aspira como se suele decir a hacer literatura en el mejor de los casos y ahí yo creo que hay una relación con el arte y por el otro lado yo de pronto observo en muchos periodistas puede que también en muchos estudiantes de periodismo una actitud derrotista que yo siento que no tendrían si de pronto se asumieran también como capaces de crear y de producir textos y obras que puedan trascender como lo digamos este rasero primero de por ejemplo la nota periodística que a lo mejor no al final no tiene tanto chiste no tiene tanta gracia me gustaría saber cuáles han sido tus reflexiones porque yo siento que tienes mucha relación con como por ejemplo en tu investigación con este pianista con Bruno Gelber pensaste mucho sobre sobre el asunto del arte sí a ver me parece que yo utilizaría a mí bueno yo en alguna de las conferencias que di alguna vez y que están en ese libro zona de obras decía que el periodismo bien hecho es una forma del arte y creo que tenés razón con esto que decís que hay como una cosa derrotista a veces de los colegas que se sienten como una especie como de literatura de segunda mano siento que eso ha cambiado con desde mi generación para adelante digamos me parece que somos muchos los periodistas los que hacemos no ficción y que estamos convencidos yo utilizaría más bien la palabra creadores si querés como más que no creo no sé si la palabra como artista me suena como un poco más demasiado como no sé como un poco meliflua para un oficio tan terrenal como es el oficio periodístico pero creo que un gran periodista es un gran creador también sin que en su creación intervenga el invento intervenga la fantasía la invención lo que yo creo que ha cambiado con 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 el paso de las generaciones es que si antes una persona lograba como un lugar en el canon digamos de la literatura latinoamericana o iberoamericana después de escribir una novela o después de escribir un libro de cuentos siento que de mi generación para las que vienen eso ha cambiado muchísimo y que hay gente que aspira a solo escribir una ficción que no tiene ninguna ambición en el lado de la ficción y que no cree que la no ficción sea como una especie de espacio creativo un poco outlet que hacemos esto que hacemos y que no necesitamos sabemos que no necesitamos no sé además hacer una obra de teatro performática si no se nos da la gana o escribir una gran novela o lo que fuere todos están vivos o lo que fuere para hacer algo que valga la pena por otra parte creo que tampoco ninguno no sé yo jamás empecé a hacer esto pensando ay quiero inscribirme en el canon de no sé quién o sea digo mala idea para no porque digo cuando decís uno no lo hace para eso pero sí creo que el concepto de creatividad tiene que estar sumamente ligado a lo que hacemos que sin esa idea de la creatividad y la creatividad en este caso digamos todo lo que tiene que ver con el arte entra a jugar también conceptualmente aquí en términos de que cuanto mejor una tenga amueblada la cabeza mejor va a poder escribir y en ese amoblamiento entran diversas formas del arte como el consumo de las artes plásticas de la poesía de la ficción del teatro del cine de lo que sea no sé iba a decir la ópera yo odio la ópera pero digo eso también o sea cualquier artefacto narrativo creativo artístico urbano un fenómeno cultural urbano que te interese seguramente va a alimentar tu cabeza para que seas un periodista más creativo diría yo y sí defiendo esa idea del periodismo bien hecho como una forma de arte ¿no? a mí sí me parece que digo de hecho hace un rato mencioné un libro que se llama Hiroshima que es una obra de arte y Operación Masacre es una obra de arte muchos de los libros de Alma Guillermo Prieto de Villoro de Caparrós mismo son obras de arte son cosas que van y artículos sueltos también digamos o sea entonces me parece que a mí el concepto de creatividad está en la raíz de la idea del periodismo narrativo no está en absoluto divorciado de eso siempre y cuando no se confunda creatividad con mentira porque o sea como me falta un personaje y no lo tengo me lo invento claro eso Muy bien pues vamos cerrando ya la charla por desgracia muchísimas gracias Leila tengo me pidieron que dé una noticia aquí y es que con mucho cuidado y sin arrebatarse las cosas hay algunas calcomanías pegadas en algunos lugares de este espacio y quienes tengan la calcomanía cerca van a recibir un ejemplar de zona de obras al final los que tengan una calcomanía van a salir expulsados que genial dice Iván que vayan con él pero esperen vamos a cerrar esto si quieren nadie nadie les va a quitar su calca cuídenla me gustaría agradecer a nombre de la licenciatura en periodismo y del departamento de estudios socioculturales la biblioteca la coordinación de acompañamiento para la excelencia académica y por supuesto a los y las organizadoras de Guadalajara Capital del Libro Capital Mundial del Libro así como a cada uno y cada una de ustedes que decidió hoy venir a esta charla escuchar aprender valorar los caminos de este oficio tan apasionante que algunos y algunas de ustedes han decidido vivir su presencia muchísimas gracias a nuestra invitada gracias a vos Vanessa y a ustedes muchas gracias muchas gracias placer muchísimas gracias gracias